Hola, hola, ¿qué tal estáis? Muy buenos días, empezamos un martes, volvemos al formato Dorayaki para tres, aquí con parte de la Florinata de la redacción, no sé quién será la Florinata, pero no sé, empieza patente la presentación de hoy. Bueno, regresa por aquí. Leo, nuestro samurai perdido, con equipazo, con megaplano, micrófono, bueno, bueno, hoy está nítido y cristalino. Me encanta cómo lo vende. Nítido y cristalino, ¿qué tal? Pues aquí ya de vuelta, que me fastidió un poco no haber asistido en el último, pero bueno, tenía cosillas más importantes que hacer. ¿Más importantes que un Dorayaki? Leo, me estás fallando, me defraudas. Bueno, aquí preparado ya para contar un ratito. Te echábamos de menos, Leo, claro que sí, oye, aquí cuando quieras. Y a vosotros. Claro que sí. Pero bueno, si ha ido todo bien, es lo que importa. Cuando hay que hacer cositas de fuera, del Dorayaki también, eso es lo importante. Así que bueno, con fuerzas, ¿no? De charlar un poquito de vallos. Sí, con fuerzas, con ganas y a ver por dónde acaban los tiros hoy, porque aquí se saben por dónde empiezan los tiros, pero no se saben por dónde acaban. Si te soy sincero, tampoco a veces sabemos por dónde van a empezar, ¿eh? O sea que eso también está bien. Bueno, bueno. Bueno, empezamos fuertes hoy ya con nuestro primer sub del día. Gracias, Arico Kawaii. Qué bien, qué bien. Ahora comentamos aquí, sorteito. Cago en la leche. Río, pero está bien por aquí, ya infalible en estos directos. ¿Qué tal, Río? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, porque hoy he dormido, a diferencia de ayer, por lo cual lo mismo me notáis un poquito, un 10% más despierto. Bien. Y quería abrir la conversación con un tema que me acabo de dar cuenta, ahora que he recuperado mi viejo setup, y es ¿por qué todos tenemos estanterías blancas si son las que más fácil se llenan de mierda? Pregunto. Vale, empezamos con ese tema. Antes, bueno, muchas gracias. Sí, yo tengo la respuesta a eso. Vale. Ah, vale. Espera, un segundito, segundito. Bueno, tenemos aquí ya por el chat a Maki, Sakura Chat, mira, ganador ayer del sorteo, y a Arico. Muchas gracias también por ese sub, sub que nos lleva precisamente a comentar que si conseguimos un sub más durante el directo de hoy, que empezamos fuertes, en este caso podréis llevaros a casa el primer tomo de la colección Blazer Drive. No habrá que, bueno, pues que siga un poco la estela de estas obras de objetos competitivos, por así decirlo, ya sean monstruos, cartas o cacharros raros. En este caso, pues es una especie como de Yu-Gi-Oh, pero con pegatinas. Lo editaba Nini, y bueno, pues aquí tenéis el primer tomo, pues una curiosidad que, bueno, pues que tendréis la oportunidad de llevaros a casa para, bueno, pues un poco para, por lo menos para darle un tanteo, ¿no?, a este primer número. Y pues sí, la verdad es que sí, me podéis, oye, eso tiene fácil solución, ¿eh? ¿Será que lo que más tengo son camisetas negras? O sea que no habría estado mal, se puede apañar, se puede apañar. No, no, está todo pensado porque es el presentador y la flor y la nata. Ah, claro. Nos hemos puesto de acuerdo antes de empezar a decir, vamos a ir los dos con camisa negra. Ahí está todo cuadradísimo. Ah, buena marca, buena marca. Bueno, también lo podríamos haber hecho cuando estábamos en la previa, ¿no? Antes de empezar, pues me podría haber cambiado, pero bueno, creo que lo puedo hacer, no habrá problema. Ahora sí, perdonad que he echado todo el recordatorio, perdonad que os haya cortado, pero bueno, habéis empezado, Ryoji ha lanzado, ha lanzado la pregunta, el enigma, el expediente X, y Leo iba a responder. Yo ahora doy mi versión también. Sí, sí, pues muy sencillo. ¿Tú has tenido alguna estantería negra, oscura? A ver, estanterías negras no, pero por ejemplo, una que sea así, tonito marrón, color más caoba, que sea, que las manchas de mierda sean como más disimuladas, sí. De hecho tengo aquí una a mi costado que es marrón. ¿Tú te has fijado la cantidad de polvo que cogen? Todas. Si fueran negras también, eh, Leo. Sí, pero con las negras, sí, pero con las negras se nota más. Se nota más, claro que se nota más. Yo, el salón le teníamos en marrón oscuro. Pero. Venga, creo que lo llaman ahora y tal, en marrón oscuro. Y yo limpiaba el polvo y a los 10 minutos había otra vez otra gapa de mierda. O sea, era increíble. O sea, y este le hemos cambiado y ahora le hemos puesto, claro, gris. Y si encima, yo creo que las negras se llenan, o sea, no es que se llenen de mierda, si todas se llenan de mierda igual. No nos engañemos las negras y las blancas. El problema es que para mí, visualmente, las negras cogen más polvo y se nota más que las blancas. Y las blancas, si no las toca y las tienes cerradas, tampoco se me manchan tanto. Bueno, pero las, las vitrinas, las vitrinas sí que pillan. El problema también un poco viene cuando estás en una habitación, pues bueno, ahora como nosotros, que normalmente pues eso, tienen equipos informáticos, ya sea un ordenador o una consola o cualquier otro aparato que, pues eso, que desprende calor, eso todavía acumula más y se nota, y se nota mucho. Pero bueno, claro, el polvo es gris. Entonces, pues claro, en el blanco siempre va a, en la vitrina, por mucho que digan, se acumula bastante y de hecho da bastante pereza limpiar vitrinas, ya lo sabéis. Pero, pero bueno, a mí por estética, a mí por estética me gustan más las, me gustan más las blancas. No sé, como que suelen pegar mejor con, con cualquier tipo de decoración que tengas. Son fondos muy neutros. Claro, entonces siempre te van a funcionar. Pero bueno, a veces entiendo también que apetece un poco, cambiar un poquito o experimentar, y a lo mejor en ciertos sitios, pues oye, yo he visto estanterías también en color madera. Bueno, yo de hecho en casa tengo alguna estantería, una estantería color madera, que no es mía, y encaja bastante bien también. Aunque el resto son blancas también, es verdad. Pero en madera, según que, según como sea la decoración previa, también está guay. Y en negro también, o sea, no sé. Mientras no sea en color así, no sé. Ahora eso sí. En la biblioteca todas las tengo en color cerezo claro, no sé cómo se lo llaman a la New Age. La cerezo claro. Cerezo claro. Lo malo que las del Ikea... Lo que se llama cerezo. Lo malo que las del Ikea se va notando, se va notando la calidad y enseguida, a poco peso que ponga, se empiezan a pandear, ¿sabéis? A que las balas se empiecen a... ¿Sabes? Poner un soporte en medio, una tabla, una de las mismas tablas de las que venden, ¿vale? Metéis una en medio, haciendo un poquito de fuerza y ya no sé cómo. No lo digo, lo hago. No sé si tengo la de arriba que tiene un soporte en medio, que en realidad tendría que estar en vertical, pero como no hay espacio por un armario, están en horizontal, entonces son tres y funcionan. ¿Por qué puse la del medio? Porque en pleno directo hizo la estantería. Blonk. ¡Qué guay! Pero nadie va a comentar que las paredes de Cooper son azules. Son azules. Son azules. Son azules. Madre mía, he vivido engañado toda mi vida, pensando que eran blancas. Medio croma, sí, 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 sí. Son azules. Me quedo loco Cooper. Esto ya me ha cambiado completamente todo lo que pensaba. Pero es habitual también, ¿eh? No sé, lo único. Lo único que no tengo gotele, para mi desgracia, pero bueno. Yo voy a comentar que yo tenía, por ejemplo, las estanterías que tienes a los costados de la habitación, Leo, que son así como las más pequeñitas, que parecen como para meter CDs. Sí, es que son para meter CDs. Vale, pues yo las tenía y me estallaron. Rollo que se salzarían por los lados. Sí, últimamente pasa con las vitrinas. El modelo de vitrinas que tenemos la mayoría, o sea, la mía tiene como ocho años. Pero bueno, es un modelo que se sigue produciendo. Y suelo decir, y he oído rumores, bueno, rumores no, gente que lo ha pasado, que el mismo modelo de vitrina, pero compradas mucho más recientemente, tienen la tendencia a que estallan muy fácilmente por los cambios bruscos de temperatura. Estallan, chavala. Vosotros os hacen unas cosas rarísimas. No, no, no. A mí no me ha estallado un mueble en la vida. Pero... Y me da pánico pensar que un mueble explote. No, pero esto a lo que voy y leo es que precisamente se dice que los modelos de hace unos años de Ikea, como por ejemplo la Mi Vitrina, de hace ocho años, que no tienen ese problema. Entonces, ¿se ha debido pasar algo en la producción de versiones más recientes de estas vitrinas que sí que parece ser que no soportan un posible cambio más brusco de temperatura? Parece ser. O sea, entonces ha habido ahí como algo raro. Y bueno, a ver, que no nos engañemos también, que Ikea te puede hacer mucho en la... Vale, ya sé que enredamos que no van a ser patrocinadores, pero... Ikea, ya te digo yo que no. Te digo no, pero las cosas como son. O sea, se nota cuando son muebles de... A ver, pero que el presupuesto es el que tenemos. Y bueno, el conglomerado se nota mucho. Que cuando es una buena, buena... Sí, pero vamos a ver, yo estas de CDs, tengo aquí dos porque me vienen muy... Aquí hay otra, que lo que pasa es que no la veis, ¿vale? Pero está a mano derecha, donde tengo las Funko. ¿Son las que tenías en Madrid o es que las volvisteis a comprar? No, no, las volví a comprar. Ajá. Tengo ahí, ya te digo, tengo una con Funkos, que yo insisto, no soy muy de Funkos, pero es que hay algunas Funkos que me hacen mucha gracia. Yo tampoco soy de Funkos. Y estas dos están prácticamente una con coches temáticos y la otra con Legos chiquititos. Pero las que están en la biblioteca, tengo ocho y las tengo llenas de discos. Y cuando digo llenas, digo llenas. O sea, es que tengo que meter los discos casi con un martillo así para que entre en su sitio. CD, vinilo. Porque están petadísimas. No, no, discos, CD, 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 CD. ¿Y ahí no te da ni la presión, pete el plástico del disco, tú? Hombre, no, las aprieto hasta cierto punto. Luego hay discos, una manera de hablar, no es. Pero es cierto que las tengo bastante compactas porque si no no me entran. De hecho, por cierto, ¿dónde lo tengo? Ayer me llegó, es que soy un... La verdad es que soy un poco para estas cosas y Cooper me conoce. Compro discos como un loco. Tengo Spotify, pues sigo comprando CDs. Mira. Y el último que me llegó fue el de La Gran Aventura de Peewee, del actor que fallecía hace poco, hace muy poquito con cáncer. Peewee Germa. Y fue la primera colaboración que hizo Daniel Mann con Tim Burton llevando al cine. Llevaba muchísimo tiempo detrás de ese disco y al final lo conseguí. Además, de verás el Sarabande. O sea, que no es una reedición, ¿no? No, 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 no. No que yo sepa. No porque por la fecha me parece que es una grabación, una de las tantas que se hicieron. No sería la primera grabación, obviamente, pero... No, me refiero a la edición del propio disco. La edición del propio disco. La edición creo que no es... Creo que es un poquito más antigua de lo que yo... Polla. Momento. Ya más pincha. Claro, porque puede ser un disco antiguo, pero que sea una reedición, como pasa, por ejemplo, con los grandes grupos. Que hay constantes reediciones y remasterizaciones y demás. Por eso preguntaba... Aquí vuelve con la prueba. Claro, pues es lo que comentaba Leo, que puede ser un disco antiguo, pero ya sabes que como, por ejemplo, con las grandes bandas y todo eso, que hay remaster continuos y reediciones continuas. No, este es del 86. Esta es una edición antigua. Vaya. Con lo cual me sorprende, porque normalmente las ediciones de estas antiguas se le han costado bastante pelas. Oh, mira. Yo el... Lo que pasa es que Verace Sarabande tendría que hacérselo mirar, macho. Todos los discos de esta marca son súper cutres, las serigrafías. Pero porque esos son más antiguos, entonces serán así todavía. Sí, sí. No, 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 pero he comprado Verace Sarabande de hace poco y no, no, son más parcos en... A ver, esta gente valora más lo que contiene el disco, sí que la... Que la, pues no me jodas, es que... Hola. Sí, es el clásico, pues ochentero, noventero. Sí, te lo quebras mucho la cabeza. Sí, porque además este es de esa época. Y viene, además viene con el otro, está bien. Pues lo que os iba diciendo, que las estanterías tengo llena de discos y a mí no se me ha reventado ninguna. Nunca, en general. Y eso de que decís que las estanterías mejores aguantan más, yo ya te digo que no. ¿Por qué? Hombre, ¿cuánta mejor calidad sea la madera? El salón que quité, el salón que quité, no es que sea mejor la madera, el problema es que nos quieren dar gatos por liebre. El salón que quité era de un sitio que hacían muebles a medida y todo súper chichuay de la muerte, no sé qué. Y al final se acabó destrozando igual que todos los muebles del Ikea o que cualquier mueble de cualquier lado. Yo voy a que el Ikea por lo menos es barato. Hombre, a ver... Y todos... Podemos montar esto por cuatro. Y todos recurrimos porque, a ver, en realidad es el apaño y si, por ejemplo, a las estanterías no les metes mucha caña, pues, o sea, si en muchas estanterías, si tú, por ejemplo, intentas meter los volúmenes estos Marvel tochos, como por ejemplo en la colección las Marvel gordas, eso no te lo aguanta. Yo ya te digo... Sobre todo con el tema manga... Que a mí se me está empezando a combar alguna y vamos, la solución pasa por eso, por meterle... Justo en medio de la misma madera, voy a cortar como una pequeña balda, como si fuera un tomo, pero que fuera a presión, de tal manera que reduzca la curvatura y no se estropee más. Porque es lo que les pasa. Simplemente, como tú ves en tanto peso y las estanterías son tan grandes, pues al final se acaban doblando. Me encanta que, por ejemplo, cuando metes figuras como apenas pesan nada, no se te estropea. Es como dice Maki, dices, es lo que pasa por ser fina y casi hueca por dentro, así abaratan costes. Claro, porque son conglomerados. Son conglomerados, no es madera. Hay conglomerados más mejores que otros, más compactos que otros, más conglomerados. Pero vamos, que si no, que no cargas demasiado, a ver, normalmente... Yo las que tengo detrás, que yo tengo otro modelo, que en vez de ser la... A mí no me cabe como la estantería, el modelo clásico que tiene, por ejemplo, Ryoji, ¿no? Que es la que... la billi, la mítica billi. La billi, efectivamente. A mí no me cabía, entonces tuve que pillar varias más pequeñas en forma de torre, que no me acuerdo cómo se llama, que Nebdi o algo así se llama el modelo, también es de Ikea. Y lo que he hecho ha sido es poner varias seguidas, porque es lo que me podía permitir con el espacio. Y bueno, pues voy jugando lo bueno es que son altas. Y bueno, pues he ido combinando ahí con baldas, con el techo también lo he aprovechado. La parte de arriba. Oye, tanto que sí, ¿eh? Es que no has dejado centímetros ni aprovechar. Claro, tío, es que no me queda más... no me queda más remedio. Entonces pones una balda y bueno, pues voy a ir sacando la otra. Sí, bueno, esa estantería tiene muchos años. Y ahí aguanta más... Por el lateral también he... He rascado donde he podido, tío, hasta encima del armario todo. A ver, a ver. Que si no... Hay que amortizar el espacio. No, claro. Yo que tengo un... Tenemos como dos salones. Un salón en el que hacemos vida y el otro salón que es donde tenemos todas las fricadas. Tenemos la tele, los DVDs y no sé qué, no sé cuánto. Y ya estamos en un momento en el que tenemos todas las estanterías ocupadas. Claro. O sea, ya lo que más... Cuanto más papel entre, ahora ya no sé cómo lo vamos a hacer. A mí no me gusta el doble fondo famoso. A ver, tener los mangas en dos fondos no me gusta. Yo en una estantería... Nunca me ha gustado. Pero algo tendré que pensar, porque si no, es que voy a tener que ponerlo en pilas. Yo ya lo he empezado a hacer, sobre todo con la colección que tengo de las obras de Hiroya Oku. Y... Bueno, yo siempre he dicho Oku, Hiroya. Y todas las de Shuzo Shimi. Que tengo prácticamente todo lo que se ha editado de ellos aquí. Ya no me ha quedado más remedio que ponerlo en doble fondo, porque ya no llegaba. Por cierto, ¿vosotros tenéis trastero? Es decir, ¿tenéis en casa trastero? ¿Alquiláis? ¿O no? A ver, sí. Tengo trastero, pero el problema es que los anteriores inquilinos dejaron todas sus pertenencias allí y me da miedo abrirlo. Porque lo mismo puede librar a la bestia. Hostia, al Kraken. El Kraken. Pero hostia, pero si ahora ya tú vives ahí. Por culo, vamos. Entro yo con una pala. Habría que hacer limpieza, pero ahora mismo con el calor y no me lo meto ahí. Me puede salir cualquier cosa, me da susto. Un colega se compró la casa y estaba un día... Había cosas de los anteriores, dueños y tal. ¿Sabéis lo que se encontró? Un cadáver. Yo estaba pensando justamente lo mismo, ¿eh? Un muerto. Pero... ¿Sabéis lo que pasó con él al final? Con el instrumento. Le hicimos la broma a un colega y se lo dejamos en un buzón. En su buzón. Cuánta maldad. Cuánta maldad. Cuánta maldad. Pero, en fin. Gente, si os mudáis, aseguraos de que todo... O que os lo tiráis o que os lo lleváis. Efectivamente. La cámara figurífica no me la dejáis en la casa, ¿eh? No, 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 no. Eso es. Si se abomba o pandea... Me enseñaron que el término justo que se utiliza en los muebles es pandear. Se acaba rompiendo. Bueno, pues en teoría sí, bien infinito, claro. Llegará un momento que... Acabará cediendo hasta que un día estalle. Eso es como... O te salga la niña de la curva en la curvatura. Exacto. Mezclada con la de... Mezclada con la de... La niña de la curva. Joder. Te salga la niña de la curva en el mueble. La niña de la curva. La madre que me ha pagado. La niña de la curva. En ese tomo de Berserk yo me maté. Bueno, pues ya te digo que cuando se cayó la esta, no era un directo. Estábamos grabando y de repente, ¡boom! Se cayeron todos los tomos. Y le tuve que poner un tercer... La tercera pata, vamos. El tercer soporte. Aunque fuera en horizontal, pero todavía... Pero aguanta bien, vamos. Cuando son varias zonas, haciendo ahí un poco de ingeniería, pues... Pues bueno, se puede... Y nosotros tuvimos suerte también en casa porque hace como... Esto fue curioso porque hace como más de 20 años hicimos casi reforma total del piso. Nos tuvimos que mudar y todo. A otro... En mi edificio, pues a otro piso que estaba al lado. Mientras hacían la obra. Y hubo bastante suerte porque... Porque mi casa tiene un pasillo y resulta que había como una especie de falsa pared. Entonces hicimos una estantería y utilizamos parte de la falsa pared para poder encajar más la estantería y mantener el espacio. Lo cual... En teoría, a veces sí y no se puede hacer, pero bueno... Se puede hacer el apaño y... Y aprovechar y sacar bastante... Bastante espacio y tal. Muchas veces el problema de coleccionar manga es eso. Que te llegas al punto de decir... ¿Y dónde narices lo meto? Porque es que ya... No te entras. Debajo de la cama... Debajo de la cama ya tengo varias cajas y varias colecciones, de hecho. Debajo de la cama a mí no me pasa. Debajo de la cama tengo... Es que es otro gran espacio. Había podido guardar bastantes cosas. Sí, pero no se ven. Ya, tío, pero ¿qué hago? Hemos venido aquí a presumir de colecciones. Ojalá pudiera. No, joder, no es... A ver, no es presumir de colecciones, pero a mí me gusta. Por ejemplo, estoy, yo que sé, tranquilo. Sé que digo, voy a leer algo. Me voy y me gusta ver lo que hay. Pero... Me voy a leer esto. Me voy a leer aquello. Pues cuando viva en otro sitio, pues ya podréis lucirlo todo. Pero bueno, de momento, como son cosas de las que no me quiero deshacer, pues... Las ediciones, sobre todo de DVDs y de Blu-ray, las ediciones gordas, gordas, las tengo guardadas en un armario con puertas, no vistas. Pero no por nada, porque como la parte de abajo está ras de suelo y coge mucha mierda, pues le pusimos puertas para que no coge tanto polvo. Porque también eso es otra. De vez en cuando tenemos que pasar el aspirador porque eso se coge una cantidad de mierda. Yo no sé, es que de esta manera yo creo que eso tiene que ver con la física. O sea, todo lo que son tomos y discos, como uno está encerrado, atraen la mierda. Pero la atraen, ¿eh? Yo, por ejemplo, para los tomos, fundas protectoras. Que de hecho tengo que comprar, que me he quedado ya casi sin. Pongo yo fundas protectoras a un tomo, vamos. Antes me corto un huevo. Joder, tío, pues no veas tú si beneficia. Sí, nada, renta. Claro, o sea, el polvo no va al tomo, va a la propia funda. También lo protegen de la luz. A ver, os voy a lanzar una pregunta por curiosidad. Pero fundas total. Hasta para olivos de arte. Nada, yo fundas fuera. Lanza la pregunta. Y os voy a lanzar una pregunta, vamos a ver. Normalmente, o sea, es que es difícil de describir la pregunta. Porque viene a colación de eso que has dicho tú de las fundas. ¿Compramos las cosas para conservarlas o para disfrutarlas? Es que a mí no me impide disfrutar de un tomo porque la funda se abre y se cierra. Entonces no hay ningún problema. No, no me refiero a eso. No me refiero a eso. Me refiero a que yo, si un manga se... No te voy a decir que se estropee porque es un manga, lo vuelves a colocar en su sitio, ¿vale? Porque lo he leído o porque lo hemos leído los dos o porque, yo qué sé, porque se ha disfrutado porque se ha visto tres veces, a mí no me importa que ese manga esté, que tenga signos de desgaste o incluso que pueda estar incluso sucio del uso. No me preocupa porque a mí me demuestra que se ha disfrutado de eso, de lo que sea. Tener algo impoluto, ¿vale? Sobre todo los libros, me pasa mucho con los libros. Tener un libro impoluto, perfecto, que sea increíblemente... A mí me da a entender que no se ha disfrutado de ese libro. Porque en el momento en el que uno lee un libro o ve una película o coge un DVD o un Blu-ray, ya lleva un desgaste. Entonces, mantenerlo en una bolsa... Yo antes tenía la creencia de decir, venga, lo tengo en una bolsa, pero al final lo cogía. Ábrelo, sácalo, mételo, cierra la bolsa... Hombre, no es algo que estés todos los días... Precisamente por eso, yo considero que... A ver, ya te digo, yo no tengo bolsas, ninguno, ¿vale? Y las que tengo es porque lo he comprado ya con bolsa. Y me ha dado mucha pereza abrirlas, pero... A ver, yo allí tengo, tendría una... A mí me gusta ver, tocar, imaginar... Tendría un... Con eso yo tendría, por ejemplo, una excepción. Bueno, sí, que el libro, que no esté, que se caiga a cachos, pero que sí que tenga cierto... Hay gente que, por ejemplo, le obsesiona mucho, ¿no? Que los lomos... Que los abren muy pocos para que los lomos no se estropeen. A mí eso me parece absurdo, tío. Yo sé de abrir el tomo... O sea, que los abren así, ¿vale? Para que... Para que la página cruja. Exacto. Pero, tío, entonces yo no disfruto de lo que esté leyendo. Yo, si lo abro... Hombre, no que lo vaya a romper, pero que leñe. Abrirlo de una forma natural. Un libro. De los pocos objetos, que sí que es verdad, que a mí me parece... Atractivo ver el paso del tiempo. Es con los instrumentos musicales, por ejemplo. Con el tema de las guitarras, los bajos. Y cuando yo veo un instrumento que tiene años, que el lacado está ya, pues... Medio descascarillado, que tiene algún arañazo. Hombre, o sea, es lo que dice un poco Leo. Que, por ejemplo, tiene muchos años, pero que se nota que tiene carácter. Que ha tenido uso, que ha tenido kilómetros, que ha tenido... Pues muchos viajes de aquí para allá, ¿no? A mí eso sí que me gusta. Por ejemplo, en el caso concreto de los instrumentos musicales. Cuando no están destrozados, claro. Pero eso es un ejemplo que yo te pondría del uso, de marcas del uso que a mí me resultan atractivas. Es un ejemplo, sin más, que me viene a la cabeza. Mira, Maki8co o algo así. Maki para los amigos. Maki para los amigos. Hace gracia porque plantea una cosa, dice... Las páginas se estropean, se rompen. No quiero quedarme sin manga en poco tiempo. Yo te plantearía dos preguntas. Primero, ¿tú crees que por ponerle funda te vas a quedar sin manga en poco tiempo? Va a pasar mucho tiempo para que te pudieras quedar sin un manga por su uso. Y allí viene mi siguiente pregunta. Tú coges un manga, lo lees y lo metes en la estantería. Sí, pero hay mangas que amarillean, que han estado en sitios que a lo mejor les ha dado mucho el sol. O el tabaco. O el tabaco. Sí, el tabaco también se carga más. Vale, pero eso ya es otra historia. Yo me refiero a que tú coges un manga, lo lees y lo dejas en tu estantería. Es decir, no tiene más uso. La funda lo único que va a hacer... Puedo defenderte que no coja olores dentro de... O polvo. Aquí, en casa, no huele mal. Salvo cuando utilizas la... De niño o de colonia de algo. Salvo con la resina, ¿no, Leo? Salvo con la resina. Pero bueno, como la tengo aquí y aquí no tengo mangas, pues... No, pero es verdad. Pero lo de que amarillen es una historia. Porque yo tengo mangas que se han construido en bolsas y están amarillos. Y tengo un ejemplo en la estantería. A la que no voy a ir porque no sé dónde está. Sé que está en algún sitio, pero además es uno precisamente de lo que hablamos ayer. De videoquilay. ¿De videoquilay? ¿VGA? No. Sí, sí, sí. Sí, videoquilay. Y lo tengo en bolsa y está amarillo. Entonces... Y además, ocupa más el tomo. Tampoco las bolsas se hacen que ocupen tanto. Lo único que tienes que quitarles es un poco el aire. Pero cuando están así un poco apretados, pues ya se les quita. Tú chale, es que parece que estás conservando filetes de ternera. Bueno, yo... No todos los mangas los tengo. Yo los cuido. Una vez al mes le paso un plumero esto para quitarle el polvo de la parte de superficie. Pues yo se los quito a la bolsa. Pero, oye, la bolsa, el coñazo que es ahí. Además, luego en una estantería quedan fatal las bolsas. El macho parece que ahí está todo embolsado. Uf, no sé, no puedo por las bolsas. Lo siento, soy totalmente en contra de la bolsa. Y también estoy en contra de conservar las figuras y sus cajas. Ah, la verdad. Pero si no tengo un poco más ninguna. Las figuras hay que lucirlas. Por ejemplo, la mayor parte de los mangas que están aquí arriba tienen fundas. Simplemente cuando le da el sol, pues pillan un poquito más. Pero ya está. O sea, pero tú también utilizas bolsas, Río. No me gusta nada. Sí, sí, sí. O sea, casi todos los mangas que están aquí, excepto algunos que tengo todavía que meterlos, están dentro de fundas, vaya. A mí sí que me gusta verlos conservados. Vale, ¿y por qué no tienen las figuras en fundas? ¿El qué? ¿Por qué no tienen las figuras en fundas? ¿En fundas? ¿Cómo que en fundas? Coño, pero porque en eso no tiene nada que ver. A ver, no. En fundas o en sus cajas originales, ¿no? Ah, pero eso no. O sea, quiero decir, yo sí que soy partidario. Yo, por Dios. Yo sí que soy partidario, pero... La política es la misma, ¿no? No, pero a lo mejor porque tarda más en desgastarse. ¿Crees que no? Una figura que un manga. El objeto es distinto, sí. Un manga los pone a los elementos y llegará un momento en el cual el manga de Rosenmaiden me mide a los ojos y me diga, lo siento mucho, caballero, pero abandóname en la gasolina más cercana. Entonces, pues yo es algo que no estoy dispuesto a tolerar. No sé, yo es que tengo el primer manga que compré, no está en bolsa y lo tengo como el primer día. Hostia, pues no sé bajo qué condición lo habrán mantenido. Como el primer día, como el primer día, no creo, Leo. No, es verdad. Está usado porque lo leí una vez. Claro que sí. ¿Cuál es, por cierto? Yo, tú lo... Coges, pues, Ramma. Ramma. Hostia. Pero el de Tomito. A ver, las figuras... Mira que el papel será ya malo de por sí, ¿eh? Sí. Y ahí está como el primer día, yo lo podría enseñar y está como el primer día. A ver, está un poco más deteriorado por el tiempo, pero estamos hablando de que han pasado treinta y tantos años. Sí. Es decir, no, se me va a estropear el manga. Lo voy a conservar en una bolsa, no vaya a ser que dentro de setenta y cinco años se me estropee. Bueno, que consta en acta de que esto no es una especie de regalo para mis nietos, ¿eh? Esto para que si en algún momento... No, no, yo, por supuesto, yo. Me lo vuelva a ventilar. Mucho tiene que avanzar la descendencia, o sea, que no te dañes. No, no, pero a eso me refiero. Es que, al final, y es una pregunta, o sea, una idea un poco retórica, ¿vale? No la entendáis al pie de la letra, pero al final nos van a enterrar con nuestros mangas. Por favor. Y van a acabar desgastándose en la tumba. Por favor, explico. Que tendrían que hacer los trúmulos de ramen para dos. Me van a enterrar así con mi tomo de Vanilla Essence, ¿sabes? A ver, está, hostia. Que me recuerden cómo viví, que me recuerden cómo viví con el tomo de Vanilla Essence. No, pero, no, pero a ver, que a lo mejor soy yo, soy yo por, a lo mejor yo que sé, por la edad que tengo, que me ha cambiado el chip en los últimos años. Si hubieran existido los mangas, a los faraones les habrían enterrado momificado con mangas, que lo sepáis. Totalmente de acuerdo. Pero no sé, yo es que... ¿Cómo que te has llegado? Las cosas son pausarlas para... Que recuerden cómo viví. No, pero bueno, yo entiendo y respeto totalmente a la gente que le gusta ponerlo en bolsa, ya te digo, yo tengo algunos en bolsa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que me gusta la estética... Sakura Chan está conmigo. En la estantería sí que es verdad que, cuando están de canto, sí que es verdad que, obviamente, pueden deslucir un poquito porque, claro, tienes la parte del cosido que te atraviesa el lomo. Eso es verdad, eso es verdad. Pero a mí, por ejemplo, cuando pillo el tomo, que alguna vez sí que he tenido que pillar alguno, desembolsarlo, pero bueno, se vuelve a pegar o le pones un poquito de una tirita de celo. Sí que me gusta la estética del tomo embolsado cuando queda ahí, como te diría, apretado y la sensación esa de tenerlo protegido y tal. O sea, no sé, a mí sí que me resulta agradable la sensación. Pero eso sí, tiene que ser la funda del tamaño adecuado para el tomo. Porque si es una funda, por ejemplo, demasiado grande y queda ahí como fofa, eso ya no me gusta. O sea, tiene que quedar ahí bien... Mira, fíjate, hay una cosa que sí que me revienta mucho del tema del colegionismo de papel, como lo llamo yo. Normalmente se da más en los libros y es cuando el libro se deforma de su propio peso. Cuando lo tienes en la estantería y lo vas a coger y ves que se ha combado para abajo el propio papel. Eso sí que me da un por culo que te cagas. Por eso, precisamente, porque yo tengo mi libro, cojo mi libro y espero que el libro te haga más o menos la forma. Es lo que te digo. Te puede estar un poquito más estropeado o lo que sea. Pero cuando veo que el libro de su propio peso se ha combado hacia abajo, me da un por saco. Eso sí que me joroba. Hay veces que eso sí ya es un poco... Porque no se ha de gastar por el uso, sino por el propio libro. Pero por el propio libro. Que también le da un cierto toque vintage. Es decir, soy un libro grande, pesado y me he roto. Ostras, la vida misma es así. Le tienes que pasar ahí las páginas con guantes y con la pinza. Claro. Como si fuera un incunado. No fastidies. Tengo yo... El libro que más veces he leído en mi vida es La Historia Interminable. ¿Vale? Bueno, pues yo te enseño el libro que yo siempre leo de La Historia Interminable porque es el mismo libro. Es una edición del Círculo de Lectores. Es el que lleva los dos colores impresos. ¿Vale? Tú coges ese libro. Tú lo ves. Y te digo yo que está como el primer día. Tampoco voy haciendo así. Y a pasar las páginas. No voy así, ¿vale? Yo leo como a las personas normales. Voy pasando las hojas. ¿Cómo, cómo, Leo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo haces? Baja la página. Clip, clip de esto, por favor. Yo he visto a gente que hace eso. O sea que no se moja el dedo. Parece que estás chupando un sello. Clip de esto, por favor. Igual que hay libros. Leo chupando. Autocontext total también, ¿eh? Cuidado aquí. Me encanta, me encanta. Sí, lo estoy sacando todo de contextos. No, pero igual que hay libros que sí que cojo normalmente con mucho mimo o incluso con guantes. Solo hay tres libros que los cojo así. Y son las enciclopedias de los cazafantasmas. Pero porque son muy ilustradas, llevan muchísimas cosas dentro. Y me fastidiaría cargarme alguna. Vamos, más que cargarme alguna, no. Os voy a decir que como las imágenes de impresión son satinadas. ¿Vale? Cuando tú pones el dedo, deja la huella. Claro. Eso me fastidia mucho. Claro, claro. En una imagen. Pero en un libro normal. Buah. Ya. Sí, es verdad. Lo de las imágenes sí que... Y algunos tienen hasta manchas de café. Que hay que tener cuidado porque es verdad. La sensación esa de... De la huella, ¿no? De la gracia y tal. En ese tema sí que, por ejemplo, a mí algo... Y antes que sacabas el tema de los CDs, a mí lo que siempre, siempre, siempre me ha reventado y soy súper escrupuloso, ya sabes por dónde voy, es con el tema de las famosas huellas de los CDs o barra DVDs, Blu-rays o lo que sea. Yo, por ejemplo, no hay cosa que más me joda. Por ejemplo, cuando he ido a pillar algo de segunda mano, que ves que parece que han utilizado el CD en cuestión, o para espantar pájaros o de posavasos. Porque yo no entiendo. A mí es que, no sé, desde crío, cuando yo agarraba un CD, siempre me decían, cuidado, no lo marques, no sé qué trata. Y siempre, joder, por el canto, leñe. No es tan complicado. Y a veces veo cada CD por ahí que digo, pero ¿qué ha pasado aquí? O sea, no hay cosa que me dé más grima que eso, tío. Cualquiera de mis CDs originales o pelis o lo que sea, si hay algo de mi colección que tenga alguna marca, es probablemente porque no sea de primera mano. Pero todo lo que he comprado yo está... Vamos, que parece que el CD en cuestión es recién comprado, como el primer día. Totalmente de acuerdo. Además, te voy a decir una cosa. A mí, mi colección de discos de mi casa no sale. Lo siento. Si alguien quiere, tengo una carpetita con los WAV, con los .WAV, ¿vale? Para que se lo escuche. Pero mi CD de casa no sale. Porque como los trato yo, el único que los podría traer más o menos igual sería Coupé. Me refiero que yo para esas cosas también soy muy... O sea, es que hasta mi hijo con 6 años sabe coger un disco en esta casa. Es que a mí desde pequeño, lo mismo, cuando yo pillaba, agarraba los discos de mi padre, lo mismo. Siempre me decían, cuidado, no sé qué, no dejé una marca. Y yo con mucho cuidado pillaba, le doy el canto. Un disco para disfrutar, para... Gente, tutorial. No es tan complicado. No es tan complicado. No es tan complicado. Y mirad. Impoluto. No es tan complicado. Mira ahí como se dice en reflejo. Ya está. Ya está. La técnica, gente. La técnica. Esta es la técnica milenaria. Me mola verlo así a trasluz. A central, he dicho. ¿Y ves cómo está escrito? No sé. Sí, ya te digo. Y yo de vez en cuando, cuando cojo un disco y lo pongo, ¿vale? Miro a ver si tiene huellas en el anillo central. Porque yo tengo que meter el dedo en el anillo central para que cuando lo coloco en el plato, lo encaje bien. Y no baile para que me lo arañe. Puedo llegar a ese punto de maniático. Pero cojo la superficie esta de aquí y la limpio con un trapito. Y alcohol isopropílico. Yo he hecho un poco más, ¿viste? Cuando he tenido que limpiar algún CD, bueno, más bien de DVD de segunda mano, tal, que a lo mejor no era una cosa muy valiosa. Yo directamente con disco desmaquillante y alcohol normal. Nunca he tenido problema que ya está. Y sale bien. O incluso con pasta de dientes. Si no tiene flúor, es otro truquillo. Si no tiene flúor, también se puede limpiar con pasta de dientes. Para quitar arañazos. Sí, eso es un poco más de pulido. O para pulir. Más de pulido. Pero la pasta no tiene que tener flúor. Importante. Yo para eso uso una pasta de diamante. Wow. Tú eres muy pro, tío. Coño, qué pro. Tú eres muy pro. No, no te creas. Pero lo vi en un tutorial de un tío así muy maniático y tal, que tenía un disco destrozadísimo. Entonces, tú le vas echando como una pasta de diamante de más gordo a más fino. Entonces, para dejar la superficie espejo, tienes que hacerlo con unos 10 compuestos. Es decir, tú tienes el compuesto de 50, de 40, de 30, de 20, de 10, de 1, de 0,5, de 0,25, de... Entonces, le vas aplicando capas, lo vas puliendo y llega un momento que te desaparece totalmente los arañazos y te queda una superficie espejo. Joder. Totalmente, ¿eh? Los romeros de la bola totalmente se aprovechan, sí, sí. No, pero yo he hecho en algunos. No, pero la solución me leo. Vamos, con la segunda mano el... Pero fíjate, pero si es que lo vi en un tutorial y tal, lo probé con uno que tenía súper destrozado, pero porque le compré la segunda mano, porque me era imposible pagar lo que pedían por una primera... O sea, un disco nuevo, que fue la banda sonora de Explore, de Goldsmith. Y la verdad es que estaba cajaísimo. Y me cogí con paciencia y pim, 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 cuatro días después, pim, pim, pim. Porque dije, dale, dios, dale, y venga, y dale. Y al final fue... Un espejo. O sea, quedó el espejo como recién salido de la fábrica. Luego tuve que restaurar la portada, porque la portada estaba comida, tío, pero no por el sol. Tenía como manchas marrones y tampoco eran de tabaco, porque el disco no olía. A ver, Leo. Y esas cosas huelen a distancia. Hombre, tenemos por aquí. ¿Qué pasa? ¿No tenéis más un doraya aquí a cuatro? ¿O qué? Aún estamos a tiempo, ¿eh? Aún estamos a tiempo. Estamos a tiempo, Fai. Entonces, Jack K4. Papel higiénico con diamantes yo lo veo, totalmente. Ay, mamá. No, pero lo vi un día en un tutorial de cómo pulir superficies así. Y lo empleé y funciona, ¿eh? Es que es un coñazo, pero funciona. Vendía hace tiempo una maquinita que metíase el disco y tenía como unos discos abrasivos y unos discos pulidores. Pero no, queda bien porque los anillos concéntricos que va haciendo luego se notan. Entonces, cuando ves el disco así al traslut, ves como si fuera un eje de atracción hacia el centro del disco. Y a mí eso no me mola. Yo necesito una superficie de espejo total. Un espejo. Wow. O sea, eso ya es complicado, ya te digo yo. Los que no han pasado por mí por primera vez, pues es posible que tengan alguna marquita, alguna cosa, pero bueno. Y alguna vez, es que a veces en las tiendas sudan. A veces vas a un, yo qué sé, a un CX o un CX Convertis y tal. Y alguna vez lo he comentado. En plan... Y algún dependiente me ha dado la razón. En plan de... Sí, joder. Es que la verdad es que hay una gente que tal... Que madre mía. Pero... Pero si lo compráis al final, sois vosotros. Y no os da igual el estado del disco, que te quiero decir. Bueno, yo cuando lo compro siempre miro primero. Si compro de segunda mano, siempre, lógicamente, primero miro el disco y... Y normal. No digo por ti como consumidor. Lo digo por ellos como tienda. Pero yo que ven el disco, y se da igual. Pero si te venden videojuegos y películas con la carátula fotocopiada al mismo precio que si no fuera fotocopiada. O sea, porque la gente es muy graciosa. Hay gente que roba las carátulas. En estas tiendas. Sobre todo si es de un juego así, un poco más... Y es que prefiero comprar en Wallapop. Bueno, depende, porque... He comprado un huevo de discos en Wallapop, ¿eh? Y algunos me han sorprendido que han venido prácticamente nuevos, ¿no? Yo he tenido... Se habrán puesto un par de veces. Yo he tenido suerte también, ¿eh? La mayoría de las veces que he comprado... Pero bueno, siempre, yo que sé, pues ves a la persona, el perfil... Solo me dieron uno de clavo, fíjate. Haciendo memoria, solo me metieron uno que ponía el tío que el disco estaba como nuevo. Y cuando llegué, tenía lo peor que yo puedo ver en un disco. Y es que tenga un arañazo en superficie que se vea a través de él. Cuando tú pones un disco a la luz y ves puntitos de luz. O de repente ves un arañazo. Y dice, ese arañazo ha arañado literalmente la capa de impresión. Coño, pero es que eso ya... Y se lo dije al tío. Le dije, esto como nuevo, pelotas. Tan como nuevo. El disco no. O sea, y bueno, y al final me devolví el dinero, le devolví el disco. Y me fastidió porque era un disco que quería. Y quería mucho. Pero es que estaba el disco destrozado. Y una cosa es que yo pueda restaurar un disco, porque es una edición muy antigua. Porque es un disco que no voy a poder conseguir. Y que a lo mejor... Me pasa, por ejemplo, con el de la banda sonora de los Gremlins, con la extendida. ¿Vale? Que está a 250 euros el disco. Es imposible. Se puede pagar, pero yo no voy a pagar 250 euros. El día que lo encuentre en segunda mano, si veo que está bien, probablemente lo compre. Lo restaure, lo deje bien. Si tengo que restaurar la impresión de la carátula... Joder, yo compro paquetes de 10 cajas transparentes de CDs. Para cuando se me parte una o me viene una partida, cambiarlo. Para que todas mis cajas estén nuevas. ¿A cuál te refieres, Faye? Creo que Leo hablaba de la banda sonora de los Gremlins. La banda sonora de los Gremlins. Pero Gremlins 1, la edición de dos discos, que es la que trae pistas adicionales. Esa es la Chachi. Y esa vale un huevo. Hace poco vi una edición en Ebay que no estaba mal de precio. Pero esa es una caja normal, ¿no? No es que sea una edición especial con una caja más grande ni nada de eso, ¿no? No, una caja doble, simplemente con los dos discos. O sea, es que no... Pues está bien, está bien. Es que he intentado proponerme conseguir todos los discos que siempre he querido tener y nunca pude pagar. Ahora tampoco los puedo pagar, pero bueno, puedo encontrar maneras de conseguirlos. Y ya solo me queda ese más o menos, porque el de los Goonies lo conseguí hace mucho. Faye, ¿te vienes mañana a Valdor Ayaki o qué? ¿Te animas o qué? Ya, 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 ya que está, ya aprovechado. Ya que está por aquí. Ya que está, ya está por aquí, digo. Miramos el... La caña. Ah, mañana. ¡Oh! Cachis en la mano. ¿Qué, Wyn? Faye, se nos va a un lugar mejor a trabajar. Se nos va a un lugar mejor. Mejor, no sé yo. Pero bueno, pues hoy Dora Ayaki pues está, lo estamos dedicando al mundo de la conservación. Oye, que también es interesante el Eñe y también está relacionado con el coleccionismo. ¿Cómo no? Entonces hago ahí, pues hablando de fundas, de arañazos, de remedios de la abuela, de remedios pro... Mucho preocupación. Por encima de lo que piensa del mundo, una de mis estanterías está llena de bandas sonoras de animes y videojuegos, ¿eh? Hostia. Mira, precisamente nuestra compisora ahora también está coleccionando bastantes bandas sonoras, de anime sobre todo. Y justo le conseguí en Japón la de la princesa caballero. Que la verdad es que hay sitios en los que consigues bandas sonoras chulas, sobre todo en las mandarake, claro. Hay cosas buenas. Normalmente los animes no se caracterizan porque tengan una buena banda sonora, pero es cierto que hay algunas cositas que están muy bien. Hay algunos que se han pasado, ¿eh? Sí. El que me dejó todo loco fue a mí el de... Y por eso me gusta tanto el de Kimetsu no lleven. La banda sonora es acoja. La banda sonora es increíble. Acompaña a los personajes en todo momento, les apoya, es... Yo tengo una carpeta solo de bandas sonoras de anime. Muchas de ellas, pues, son precisamente de las buenas ediciones de, por ejemplo, Selecta o Yonu, que venían con la banda sonora. Y ahí están pasadas a WAP también. Eso es lo que... Y aquí también es una unidad de olla, ¿eh? ¿Cuál? La banda sonora de Ataque a los Titanes. Sí. También, también. Es que hay muy buenas bandas sonoras. A mí la... A mí me vais a criticar, pero es que yo no he visto Ataque a los Titanes. Entonces no sé cómo asuna. Está guay, está guay. Si pasa, se le saluda, pero no pasa nada. No, pero bueno, es verdad. Y de videojuegos también. Tengo una de las bandas sonoras que más haríñole. Tengo la banda sonora de Final Fantasy X en su edición de cuatro discos, importada. ¡Yo! Me costó un huevo. Hostia. Pues tienes ahí una joyita, ¿eh? Ya por ella. Esa sí la tengo que iniciar letra. A ver si la enseño. Por cierto, hablando de Final Fantasy, ya. Aquí está Ryoji. Oh my God. Oh my God. Te vino perfectísimo, ¿va? Ya como puedo comprobar. La... Bueno, la caja es de otro. Es que la caja del... Estaba fastidiada y me dijeron, venga, te doy esta otra caja. Vale, está perfecto. Como no es una edición especial. Mira, en directo. Wow. Mira qué preciosidad, chaval. ¿Ya ves? Esto... Esto es lo mejor que ha parido Madrid. ¿Diez discos? Cuatro. Cuatro. Es que es una locura. Es que me da hasta miedo abrirla. Con cuidado, con cuidado. Tengo que hacerle un... Tengo que hacerle un retroblanqueado a la caja. Porque está un poco amarilla. Retroblanqueado. Sí. Joder. Ahora os lo explico eso, ¿vale? Esta es... Es que esto es... Uno de mis mayores tesoros, la verdad. La tengo, por supuesto, en Wave para escucharla en el ordenador sin sacarlo. Claro, claro. Bien pensado. Es lo que hay que hacer. El retroblanqueado, cuando los plásticos se ponen amarillos, se pueden blanquear el propio. Lo único que hay que tener es agua oxigenada de bastante volumen. Luce ultravioleta. Y luz ultravioleta. Mira, mira. Mira qué pasa aquí. Ya ves. Esto es... Vamos. Una joyita. Ya te digo. Me costó un ojo de la cara. Normal. En su día. Normal, normal. Ahora costará más. Cortarlo y todo. Pues el retroblanqueado yo lo he hecho con una Game Boy. Con la carcasa de una Game Boy antigua. Sí, ahora se hace mucho. Amarilla, amarilla, amarilla. Con la restauración de personas. No, pero es súper fácil, ¿eh? Es súper fácil hacerlo. Yo lo he hecho y no... Lo que pasa es que es cierto que el agua oxigenada esta que se usa, como te caigan las manos, se te ponen. ¿Nunca os habéis pasado que os habéis echado agua oxigenada y se os ponen los dedos blancos? Pues con esto es a lo bestia. O sea, a lo bestia. Yo hasta la primera vez que me callo me asusté porque si te ponen los dedos como... Como quedaban en la descomposición, sí. Exactamente. Y luego tengo este que yo no sé si alguno lo conocerá. No lo veo. Sí, claro. Es que el problema es que, claro... Es que es un Final Fantasy. Sí. ¿Eres opciones instrumentales? No, sí, son instrumentales, pero... ¿Es del 8? ¿Vosotros sabéis que hay una...? ¿Eh? ¿Es de Final Fantasy 8? No, es una recopilación de temas de varios Final Fantasy. Van desde el 1 hasta el 10. Hasta el 10 con Zanarkad. Hostia. Pero hay una banda sinfónica que se dedica solo a hacer bandas de... O sea, música de Final Fantasy. La lleva, ¿cómo se llama? A New World... Es que no me acuerdo cómo se llama. Hicieron un concierto aquí en Madrid hace... Pues... Por lo menos tiene más de la edad del niño porque el niño no había nacido. Entonces, ahora unos 6 años, 6-7 años. Y dio un concierto aquí en Madrid. Una cosa así súper extraña y tal. Porque es una banda de música... Es una orquesta que no suele venir a España. Porque es una música tan así, no sé qué. Y bueno, fue en un estadio. Y me acuerdo que yo cuando lo vi... Conseguí entradas. Y como sabía que no volvería a ir, encontré las entradas más caras que existían. ¿Vale? De hecho, te sentabas en butacones. En medio del estadio, en una silla enorme. Solo te faltaba la copa de coñac así en la mano. Exactamente, ¿vale? Estamos hablando de más de 120 músicos en el escenario. Y con la proyección del videojuego, del final, que estaban haciendo la interpretación. ¿Eso dónde fue? O sea, en qué recinto, quiero decir. Pues fue en un recinto muy grande. Del cual, pues no me acuerdo. Tendría que tener de documentación guardada y de fotos. ¿Ciudad? No, fue en Madrid. Ah, Madrid, bueno. Fue en Madrid. Es que no me acuerdo cómo se llamaba exactamente la... La New World Music of Final Fantasy. Es una orquesta que solo hace eso. Y además... A lo mejor pudo ser en el auditorio. Pudo? Es que no me acuerdo. Si te digo la verdad, te mentiría. Porque es que no me acuerdo. Me acuerdo de que cuando sonó el tema de San Arcad, yo me eché a llorar. Fue en el Palacio de Vista Alegre, que lo estoy viendo ahora mismo. Hostia, Vista Triste, qué pena. Sí, Vista Walls. Vista Triste, tiene una acústica de pena. A ver, cuando estás a 20 metros de la acústica... Ya, bueno, eso sí. Eso sí. Pero Vista Alegre... No, pues a ese concierto yo fui porque sabía que no iba a volver. O sea, digo, esto es algo que hay que ir porque no sabes si vas a volver en tu vida. Claro, hay que aprovechar. Entonces, y me acuerdo que fue algo sublime. Es que no se puede explicar con palabras. O sea, estaba escuchando ya te digo a 120 músicos tocando música de Final Fantasy. Es que como aquello... O sea, en un CD suena bien, pero cuando les tienes delante a todos tocando... Y ya te digo, cuando sonó San Arcad y empezaron a poner las imágenes de envío del Final Fantasy X, de Juna con el sending, yo no entraba. O sea, no entraba en mí. O sea, yo me elevé a un poder espiritual distinto, ¿vale? Entré en un plano astral porque yo no daba crédito. Me gusta muchísimo la música y la sinfónica me gusta mucho más. De hecho, soy un yonki de la FSO. Y este concierto es que no lo pude dejar. Me acuerdo que me costó la entrada... Fue un cien pago, 120 euros cada butaca. Bueno, los conciertos de orquesta son caros, ¿eh? Si hará un concierto de un grupo famoso, pues ya te puedes ir a los 70, 80... Son ya caros. Los conciertos de orquesta son caros. He pagado por ir a Sevilla a ver a la Phil Symphony Orquesta con la gira de Genco. He pagado 65 pavos por butaca. Y no es caro para ser orquesta, ¿eh? No es caro para ser orquesta. Tengo la espinita de ir a saber en el Auditorio Nacional, pero me va a costar un poquito más. De todas maneras, el Fibes tiene bastante... A lo mejor no tanto, Leo. Lo estuve viendo y... A lo mejor no tanto. Háblame cuando vayas a ir al Auditorio Nacional. No te digo más. Vale, yo te hablaré cuando vayamos a ir al Auditorio Nacional. Pues eso. Lo tendré presente. Tengo lo presente. Cooper sabe cosas. ¿Sabes cosas? Mueve hilos. Es como lo de... Tengo entendido que puede conseguir cosas. A ver, pues... Sí. Ahí, en concreto, sí. No lo garantizo, pero por lo menos pregúntame antes de... No, es una... Ya te digo. Normalmente, normalmente, cuando voy a ver la FSO solo ir a Sevilla. Porque aunque vienen aquí a Jerez, es cierto que el Villamarta... Pero en el Fibes se escucha muy, muy bien. Que además, la acústica del Auditorio Nacional, pues eso. Es el Auditorio Nacional. Además, es que lo bueno que tiene es que tiene un par de salas. Tienes la gran sala de la orquesta. Y luego tienes también una sala para música de cámara. Que es más pequeñita. Que ahí también se hacen cosas. Bastante grandes. Pero sí, sí. Ahí merece la pena. Merece la pena. Pues ya está. Esas son mis... Soy muy fan de Final Fantasy. Por si alguien no se ha dado cuenta. Sí. Ah, bueno. Se lo he enseñado antes a... A Ryoji. Mira, precisamente, Leo, me lo pillé ayer. El... El Reunion. El Reunion. Esta es la nueva versión del Crisis Core. Sí. A ver, ¿qué tal? Ahora estoy con el... Que se lo comentaba Ryoji. Ahora estoy ahí batallando con el Intergrade. ¿Sabes cuál es? No me suena. El Intergrade es la expansión que hicieron. O sea, cuando sacaron el Final Fantasy VII Remake. Ah, sí. Que es la expansión que han sacado con... Con... ¿Cómo se llama? ¿Yuffie, no? Con Yuffie, sí. Con Yuffie. Sí. Estoy con ese y cuando me lo termines y consigo... Es que he sido imbécil, macho. Porque soy muy patoso a veces. Y resulta que ahora estoy yo creo que con un jefazo. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, que vosotros sabéis que cuando os dan los... Los MPs estos para aumentar la potencia de las armas y tal. No me pispe que también podía aumentar la potencia de los hechizos. Entonces, claro. Tengo los hechizos al mínimo, tío. Y las estoy pasando putas. Así que... ¿Los hechizos ahora de atacar con los elementos? Con las habilidades elementales. Es que son indefensables, vaya. Pues me parece... No sé si voy a tener que rehacérmelo o algo porque... No sé yo si voy a ser capaz. Estoy ya ahí, pero... ¡Uff! Qué sufrimiento, macho. Y cuando me he dado cuenta ha sido como que... ¡Mierda! Yo el último Final Fantasy que disfruté... Realmente que disfruté... Ehhh... Fue el 15. El de Play 4. El de la Boy Band. Sí. ¿Sabéis lo que hay? El de la Boy Band. Que van en el coche en el Regalia. Ah, sí. Vale. Sí. No, pero la verdad es que... Me gustó mucho. Me gustó mucho. Yo lo tengo aquí. Además... Un mundo abierto. Yo lo tengo en edición de caja metálica. Bueno, de hecho... A ver. Yo tengo un problema con los Final Fantasy. Normalmente son compraconsolas. Porque compré la edición Final Fantasy XV de la consola Play 4 con el Final Fantasy XV. Me pasó lo mismo con la Play 2. Me compré la Play 2 por el Final Fantasy X. Además, así. Y con el... Unos años duros y luego ya pues. Con la Play 5 ahora más complicado, ¿no? Me pasa a mí también. No, no te creas. A ver. No me resulta complicado. Es que, tío. No sé qué tiene y no me termina de llamar la atención el Final Fantasy XVI. En Río se lo ha pasado. Claro, te puede decir. Ahí está. Y me dice la pena. Es tan punch como el 10 o como el 15. El problema es que es un cambio de tono bastante tocho. Por lo que te puedo comentar. O sea, si te has acostumbrado a esa fantasía más... Fantasía. Japonesa. Más japonesa, por así decirlo. Más onírica. Más etérea. Pues te vas a pegar una hostia impresionante. Porque aquí se apuesta por un juego de tronos un poco descafeinado, la verdad. ¿Veis? Ya lo están jodiendo. Es que no. No puedo. De verdad. O sea, coño, porque si Final Fantasy, Final Fantasy, es Final Fantasy, siempre ha sido Final Fantasy y uno va a montar en los putos chocobos. Ahora, ¿por qué cojones intentáis hacerlo mucho más realista? Es que pasa con todo, macho, de verdad. Yo, bueno, como de mala hostia. ¿Por qué cojones rompéis la estética? Es que al final luego dicen... No jugáis a sagas. ¿A qué? Es muy raro porque se conserva tal a todos chocobos como la estética de muchos monstruos que son característicos de la saga. Y es un contraste rarísimo, porque es un contraste muy adulto, pero luego te encuentras con un mogulí, por ejemplo, y es como hostia. Es rarísimo. Es que me son ganas de joder a más gana. Porque... O queriendo hacer... No, yo voy a hacer ahora un Final Fantasy, jajaja, de la hostia. Lo voy a hacer mucho más realista. Es que los que jugamos a Final Fantasy queremos eso. O sea, queremos fumadas puras y duras. No sé. A mí me sigue... ¿Eh? ¿Qué os ha dicho? ¿Qué os ha dicho? Perdona. No sé qué en el 10 ha dicho. Vamos organizando. Yo no me entero. Ah, bueno. Empiezo yo. ¿Habrá fumada más dura que el 10? Que tiene como no sé cuántos kilos de guión durante toda la historia, que son como 3 o 4. Bueno, yo en el 10 llegué a... ¿Fue el 10? ¿Era el 10 el de las esferas de poder? Sí, el de las esferas, ¿no? Sí, el de las bolitas. Yo llegué a imprimir el mapa. Lo amplié a 5 y lo pegué en la pared. Entonces iba marcando el recorrido de la gente de lo que iba haciendo. Qué bueno. Porque tenía una estrategia de a dónde quería llegar. O sea, bueno. Hostia. Es muy friki de esto. Sí, sí, no, no. Ahí mega top. Solo he sido tan friki a dos juegos. Al Final Fantasy X y al Monster Hunter de PSP. El 10 es el que digo yo siempre que me lío. ¿Es el del Bleach Ball? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Es el del Bleach Ball. Yo se le jugué un verano de vacaciones que lo tenía mi primo y le di unas horitas. Estaba guay. Le di unas horitas. Joder. No lo pude terminar. Final Fantasy X no le puedes dar unas horitas. Tienes que darle un poco de tu vida. Tienes que entregar tu vida, efectivamente se iba a decir. Oye, pues... Yo no sé cuántas horas jugué a eso. ¿Estará para la Play 4? A lo mejor... Sí, remasterizado. Sí, remasterizado. Con el 10-2, que eso no lo tienes que tocar. El 10-2, aunque esté en opción, es completamente prescindible. Pues igual en algún momento me pilló el 10 para la Play 4. A ver, hay ciertas cosas del 10-2 que a mí me molan. El coro, el dúo de ella con la hermana, me moló un hueón. Pero tienes que pasar por horas y horas de dolor para llegar a eso. Sí, pero cuando llegas es como... ¡Qué bonito, por Dios! Venga, dámelo todo. Es precioso. ¿Y qué Monster Hunter de la PSP decías? El Monster Hunter que salió en... El primer Monster Hunter que salió para PSP en Europa. Ah, el primero. ¿Freedom? ¿Freedom se llamó? Está el Freedom, el Freedom 2, el Freedom Unite. No, no, no. El primero, el primero que salió. ¿Lo conservas, Leo? Es que el primero es para Play 2, por eso te digo. Sí, lo conservo. Lo conservas, lo conservas. Conservo el disco, vamos, de hecho. La caja no. Arreglaré mi PSP algún día. No, pues a ese le eché un mogollón de horas. Le eché muchísimas horas al Monster Hunter. Y es más, teníamos una cuadrilla de coleguitas que jugábamos a los tres en cooperativo. Con la PSP en cooperativo, ¿vale? Y sí, pues quedábamos y tal, nos acabamos armaduras. Entonces, como por aquel entonces, yo tenía casa y vivía sol y no sé. Cogí en el salón, imprimí todos y cada uno de los monstruos y los puse pegados en la pared. Entonces, cuando quedábamos, decíamos, venga, ¿vamos a por quién vamos? A por este, a por este. Y veíamos sus zonas de corte, sus zonas de daño, dónde encontrarlo, la frecuencia con la que podías encontrar, etc. Y ese día era la jornada, eran cuatro horas hasta que me matábamos a ese. Y normalmente decíamos, venga, vamos a sacarnos. Uno llevaba la espada larga, otro llevaba la espada corta, otro llevaba la copeta. Éramos tres, entonces cada uno llevaba un arma. Las espadas dobles. Me acuerdo que un colega llevaba las espadas dobles. Yo llevaba la espada larga y el otro creo que llevaba el mazo. Y nos organizábamos así estructuras cerradas de combate y nos flipábamos. Una vez llegué a enchufar la PSP al home cinema. Una puta locura. Claro, tú imagínate, en esa época, con los métodos super arcaicos, un cable, doble jam, metí al home cinema, en estéreo, sacarlo en 4.1, lo jugué con Coca-Cola, a Coca-Cola, a Coca-Cola. Qué nivelón. Será otra época. Pues gente, nos hemos quedado en la época. Eso es ir a ser gamer, con una puta PSP jugando en cooperativo. Y con las paredes llenas de monstruos a los que matar, como si fuéramos un detectivo buscando un asesino en serie. De hecho, tengo fotos que lo atestiguan. No sé dónde las tendré esas fotos, como a veces están en papel, pero tengo fotos que atestiguan. Se ve la pared del salón plagada de todos los monstruos de Monster Hunter. De todos, ¿eh? Hostia. Entonces llegabas y llegabas. Con la mano puesta así. Tenemos que cargar nosotros este. ¿Qué decíamos? ¿A por quién? ¿A por el monoblos? Venga, todos a por el monoblos. Ya, matábamos. Venga, vámonos en puta casa. Ala. Cumpléis la misión. ¿Y siempre lo conseguíais o alguna vez os quedasteis ahí a punto? No, a ver. Llegó un momento en el que supongo que por desgaste, le he echado muchísimas horas, pero uno solo, yo lo dejé, creo que lo dejé por Final Fantasy o por... Es que no me acuerdo por qué fue, pero lo dejé por algo. Y uno de mis colegas sí que siguió dándole y dándole y dándole y se pasó al bicho final, que no entraba ni en pantalla el dragón, el monstruo, no entraba ni en pantalla y tal, y lo siguió jugando bastante tiempo. Pero yo supongo que al final, como en todos los juegos, por muy buenos que sean, te acabas cansando y saltas a otro. Yo he jugado... Final Fantasy es que tiene una historia cerrada cuando lo terminas, puedes hacer misiones secundarias y tal, y pues bueno, puedes emplear, perfeccionar cosas y... Pero al final, a mí me pasa que cuando yo un juego me le termino, yo normalmente no lo vuelvo a jugar y no voy para atrás para hacer la misión A, la misión P, la misión C, la misión T. Por eso me revienta tanto los juegos que tienen varios finales. Joder, pues no juegues a los Nier. Es como si me obligaran a volver a jugarlo. Pues no juegues al Nier Replica, macho, qué desesperación. No, pero claro, pero es eso. Yo no tengo... Yo en mi vida tengo un montón de juegos a los que jugar, no voy a jugar a otro para sacarme la corona dorada del quinto coño de no sé dónde. Por cierto, Leo, ya que habéis... Bueno, y también Río, ya que habéis mencionado Monster Hunter, ¿visteis la película? Yo hay cosas que no quiero... Sí, la de Mila Djokovic. No quiero hacer. No quiero hacerme daño, no quería hacerme daño ni lo dicen, la verdad. Y creo que fue la mejor decisión que puede tomar viendo a Leo. Bueno, no, a ver. A ver, tiene su rollo, ¿eh? Los monstruos están muy bien hechos. Diablo es clavado al... Está bien. Pero la película sí es una mierda. Pues gente, nos hemos quedado a las puertas del sorteito. Aquí el manga de pegatinas, el Blazer Drive. A ver si tenemos suerte mañana. Sí, es que es como... Como bien que lo ha vendido. Es como un Yu-Gi-Oh, pero en vez de con cartas, con pegatinas. Sí, sí. Sí, os podéis llevar el primer tomo, gente. Sí, pero estamos ya a nada. Que prácticamente... Estamos que lo tiramos. Prácticamente nos tenemos que marchar. O sea que, como no fuera ya el último minuto, no sé yo. Si podemos hacer suerte. Pero bueno, nada, gente. Yo creo que de momento yo creo que podemos ir chapando por hoy. Aunque hoy tendríamos carrete para rato. Pero bueno, de momento estamos ya cerquita del Doreyaki 100, ¿eh? O sea que... Ahora que... Que nada. Ya la cuenta atrás ha empezado. La cuenta atrás ha empezado. O sea que... Habrá que ir pensando... Habrá que ir pensando cositas. Pero bueno, mientras tanto... Podemos ir preparando la raid. Y recordad que esta tarde tenemos también directo. A las 8 con Elena presentando su libro dedicado a Ghibli. ¿Vale? Que siempre va a ser cundente. Os esperamos dentro de un ratito. Mientras yo creo que podemos ir preparando... Preparando raid. Vamos a ver si están por aquí. Como es festivo, lo mismo no hay ni Dios, ¿eh? Miren, te digo. Esos son los únicos que no están en la playa. Hay gente, hay gente. Hay gente. Vale, vale. Yo esta noche no voy a Coria del Río. A ver el Toro Nagashi. ¿El qué? El Toro Nagashi. Vio que no habéis leído mi noticia. O sea, yo tampoco las leo, ¿eh? O sea, no os preocupéis. ¿Qué es eso? Es el festival este en el que echan velas de papel en el río. ¡Ah! Hostia. Vale. Y se supone que se hace el último día del lobón. Y es para que, como hoy en teoría, los muertos nos visitan. Entonces, para que puedan volver, se echan todas las... Como candelillas, como linternas de papel. Se echan al río, ¿no? Y se forma como un río de luz para que los espíritus puedan volver al más allá. Se hacen dos sitios en Japón y aquí en Coria del Río, ¿vale? Si queréis saber por qué se hace en Coria del Río, leer mi noticia, cabrones. Estar en hermanados con alguna ciudad. Estar en hermanados con Japón entero. Con Japón entero. Vamos allá. No, no, no. Pero, de verdad, mola. La historia de Coria del Río, ¿vale? Que está al lado de donde vive el señor Kilo. 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 Nuestro amigo el Kilo. 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 Kilo Coca, sí. Vive... Es en Coria del Río, está al lado de Sevilla. Voy a tener una hora y pico en coche a estigar. Pero la verdad es que el año pasado atrajo a 8.000 personas para verlo, ¿eh? Jolín. Haz fotitos y comparte. Sí, no, no. Voy a hacer un pequeño articulillo para que se sepa. Porque me parece una cosa súper curiosa. Que no es que esté relativamente lejos. Y que... Tiene buena pinta. Joder, Fae. Luego eso es una comedura de mierda. Como dice Fae. Llamándote Leo y no la... De verdad, ¿eh? Y no la leo. Bueno, gente. Pues vamos a ir dejando por un ratito. Os dejamos con... Eulacinian, que está jugando al Valorant. Ahí dándole caña. Pegamos unos tiritos. Y ahí pegamos unos tiritos. De juego, no otros tiritos. Y nosotros pues eso. Regresamos en... Pues son unas horitas esta tarde. Vamos a hablar un ratito de... Una raíz con Eulacinian. Y bueno pues... Río, Leo. Pues un placer como siempre. Y yo creo que esta combinación la repetimos el jueves, ¿no? Como es habitual. Y a ti, Río, pues te veo mañana. Así que... Gente, pues muchísimas gracias en el chat que habéis estado aquí con nosotros también. Que paséis muy buena mañana, muy buen día. Nos vemos en un ratito. Así que os dejamos con... Eulacinia con el Valorant. Así que nos vemos en un rato. Chao, chao. 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 Gracias.